muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno pues nada estamos aquí de vuelta a nuestro hogar después de hacer el saqueo tenemos que dejar todas estas cositas que tenemos encima yo creo que me voy a volver a hacer otro saqueo antes de que nos pille antes de que nos pille la noche vale me tomaré una yo que sé una cervecilla o algo de esto esto por cierto no da ningún tipo de bufo nos da wellness resistencia y de atracción y tal pero no nos da bufo así que no sé me tomaré algún tipo de bebida que nos dé un poquito más de estamina para hacer un viaje rapidillo estaría interesante encontrarla la receta de la moto aunque ya sé que nos la podemos desbloquear con skills las cuales por cierto tendríamos que ir revisando porque tengo 17 puntos de skill y yo creo que ahora ya podemos hacernos un pico y podemos ir un poquito más preparados sobre todo incluso entrar a la armería y me gustaría dejar esto funcionando vale la forja funcionando por cierto me ha dicho mailco que a él le han tirado esta casa vale lo que viene siendo esta estructura se la han tirado en 5 minutos vale le ha venido le ha venido no sé si ha sido la horda si es que le han venido algún zombie así lo que viene siendo una una maratón de estas vale no sé qué ha sido pero se la han tirado así que coño tenemos que tener un poquito de cuidado hombre la verdad es que realmente con tirarlo con tirar uno uno de los cuatro pilares creo que caería toda la estructura creo no lo sé pero creo que caería toda la estructura lo cual ojo es que no es una broma que no podemos quedar sin absolutamente nada vamos en un momentillo de nada vamos a ver esto esto y esto por favor y el agua embotellada la vamos a meter en la nevera por cierto café ya teníamos no tenemos dos de café el vino nos da algún bufo parece que no bueno pues nada nos vamos a llevar el cafetillo vale con nosotros y esto también lo dejamos por aquí vamos a dejar la bombilla eso es y ya hemos dejado una llave inglesa de hecho voy a llevar la llave inglesa cutre y voy a quedarme aquí con la con la buena bueno vamos a ver hierro forjado esto da para sacar cuatro que no nos llega ni pa ni pa pipas ni para empezar madera tampoco tenemos una locura pero podemos meter también esta silla así que meteremos esta maderita y esta silla que nos dará para unos minutillos aquí que activaremos a ver vamos a ver el tema del pico vamos a ver qué tal que nos pide así tenemos que pide pillar receta o alguna historia de estas por cierto eso del bolso es para poner en el suelo te lo puedes llevar encima porque eso habría que mirarlo bueno pico de acero nada pico de hierro parece que tiene skill vale y que skill sería por favor algo de forjar forjar algo seguro vamos segurísimo a ver forjar pistolas no picas es aquí está pico y otros otros ocho puntos es que no es una broma no es una broma y además tenemos que aprender este bueno el wrench ahora mismo tenemos así que no nos interesa pero tendríamos que aprender también las hachas pero bueno de momento me voy a quedar con los picos nada más vamos a sacar hierro a ver si damos sacado el suficiente son 20 no si no me equivoco 20 y 20 bien vamos a pillar un poquito de madera en lo que está esto así por cierto lo que no sé es vale se mejora con hormigón por aquí a que tengamos hormigón madre mía tendremos que que nada que protegerlo ponerle cuadraditos alrededor intentar protegerla la estructura lo máximo posible bueno vamos a pillar un poquito de madera creo que ya tenemos por aquí las manzanas otra vez ahí estamos y vamos a ir quitando sobre todo los árboles que están más cerca de nuestra base que son los que nos van a a molestar un poquillo más anda si había una mochilita por aquí escondida con una linterna mira tú mira tú por dónde por cierto otra cosilla me están llegando reportes de gente que no se encuentran nidos de aves no sé como bien veis yo no tengo ningún problema para encontrar hombre a ver no se encuentran una locura puede ser que esté un poquito el spam tocado o que a lo mejor aparezcan solamente en determinados lugares pero por ejemplo a jesús flores no le salen en este bioma a grifo no le salía en ningún bioma instaló el mod de nuevo y empezaron a salirle yo no sé si es un bug si sí que es pero como bien veis bueno no es una barbaridad de nidos las que me salen pero si nos damos una voltecilla por aquí pues podemos encontrar bastantes niditos uy mira tú que más que basura más maja que nos ha traído ahí una batería y unas electric parts bueno pues nada vamos a volver para arriba ya tenemos madera suficiente oye no nos va a faltar aquí manzanas eh que por cierto este de aquí sintiéndolo mucho lo voy a quitar estaba esperando a que renaciesen las manzanas pero lo voy a quitar este aquí ahora mismo me molesta incluso este pero bueno ese lo vamos a dejar de momento así que nada vamos para arriba nivel de atletismo pues buena falta nos hace el cuerpo este a tabaco saco no quiero un cuerpo yo ahí en mi casa bueno pues esto creo que ya debería dar el sí hierro suficiente ahora necesitamos el yunque supongo no supongo que necesitaremos el yunque que tenemos que aprendernos la skill y nos falta un punto no me jodas tío en serio porque no me jodas que el forged iron también tiene su skill que eso ya sería hierro forged tiene su skill no me lo puedo creer pero qué es esto madre mía a ver forged tiene un punto supongo que será iron algo de iron aeroven repair no iron tampoco pues no sé vamos a mirar por aquí a ver bueno vamos a hacerlo al revés vamos a dejar aquí cositas voy a hacerme las las pocas plumas que tengo encima me voy a hacer flechas vamos a dejar aquí cositas y nos vamos a nos vamos al pueblo a la ciudad de nuevo a ver si conseguimos saquear esa como se dice esa armería a ver si conseguimos si somos capaces de saquear esa armería antes de que se nos haga de noche si no luego se nos va a hacer de noche y ya nos vamos a tener que quedar en casa así que ya usaremos ya usaremos eso para para estar en casa mirando las skills y crafteando cosillas y demás así que nada vámonos para allá bueno vamos a aprovechar que tenemos un café encima para darle una vuelta así alrededor a la ciudad y mirando un poquito las edificaciones que tenemos y lo que podemos lo que podemos o no o lo que no sería mejor para saquear esto todo ya lo conocemos pero este nido según lo que lo he cogido no lo sabía 15 plumillas ves a mí me aparecen nidos yo no sé no sé qué puede estar pasando pero yo no tengo problema con el tema de los nidos bueno por gasolina no vamos a tener problema por lo que veo porque tenemos gasolineras por todos lados delante de donde estaba lo que era parecía un centro comercial que había varias tiendas así juntas tenemos ahí oso zombi una gasolinera tenemos aquí algo que no tengo muy claro lo que es no sé si es la verdad un yo que sé como el ayuntamiento no sé no es una edificación un tanto rara no sé lo que tendrá dentro qué tipo de luz tendrá oye eso es un npc o es un zombi vale ahora será cuando le meta un flechazo el tío empieza a correr hacia mí como un psicópata y me diréis ala loco que ese es un boss del juego y está muy loco no no claro está muy loco y no solamente está loco sino que tiene la madre que coño me estás contando y se me acabó el café ojo que se me acabó el café y el tío tiene pinta de subirse a donde yo me suba mira que me lo llevo para casa qué coño es esto tío por favor no me va a matar un tío con una motosierra me va a matar un tío con una motosierra ahora corremos venga va estoy yendo para donde no tengo que ir uy su puta madre pero este quién es jason qué coño tío este quién coño es tío me voy a me voy a morir ahí va ah que es un NPC o bueno tiene la pinta de que es un NPC quita de ahí quita entre 30 y con él oye duro duro es un rato ah virgen aguanta 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 madre que buena coño no 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 te subas no te subas tú ahí quietecillo y si me agacho me dará el bonus este de de daño sí se supone que sí no venga va por favor muérete por favor muérase señor de las eh nieves por favor señor leñador no quiero perderme el loot de jason por la madre que le parió muérase por qué no se muere no me rompa el coche que también lo quiero registrar soy muy ávaro a mi me gusta quedarme con todo joder que pasa es más duro este que el jason o que a ver pare usted por favor por favor por favor al final me voy a enfadar con usted eh caballero la madre que me parió joder que ahora hay dos vamos encima pues yo quiero saquear a ese tío como sea vamos o sea quiero saquear al nota ese como sea vale ese muerto bien a ver si me di ese tiempo vale no sé que es eso libro de pistolas y de no sé que más me molaría matar a este también la verdad joder la que hemos liado aquí en un momento eh la puta que parió al al borjín eh no sé que me dio ahí otro libro maravilloso tío son durísimos los puñeteros zombies tío a sería el a ver el jason borges no 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 es porque ala me he quedado sin y este ahí venga ahí te quedas y ahora te pongo a ese vente por mi vente a por mi cabroncete vente a por mi sinvergüenza por mi aquí estoy aquí sinvergüenza mal nacido skillbook tools vale perfecto bueno donde está mi casa yo no me quiero arriesgar más son las 7 de la tarde los he saqueado a todos no bueno si el coche este no lo he cogido eh tenía la la flechita esta pues nada no sé si ir por ahí ya por ahí supongo que iré para mi casa no a ver mmm no por ahí se va madre mía iba hacia el vendedor eh gente me iba hacia el vendedor mi casa está para allí joder tengo la orientación en el ojete eh bueno no ha salido del todo mal la cosa no no sé si había algo en el coche que se supone que no porque el coche se ha roto y aquí está el por cierto es que este no me pone quien era pero me interesaría bastante saber quien era bueno voy a leer esto por lo menos que si me matan ya lo tengo aprendido vale de las escopetas y esto te da tool smithing oye pues no sé parece interesante porque todos los los dos leñadores que cogí los dos me dieron eso vale pues nada lo que haré será coger aquí un poquito de un poquito de de nieve vale para llevarme conmigo ya que la otra nieve la otra nieve la perdí cuando me mató el perro el famoso perrete que era tan amable conmigo por cierto a ver quédate quieto en un sitio y rompe un sitio en concreto y nada nos dirigiremos a casa y miraremos a ver que podemos hacer con la nieve a ver si podemos hacer agua yo la verdad es que no tengo ni idea las cosas como son sé que en manila se podía creo no sé si estoy diciendo una mentira tampoco quiero contaros mentira entonces no os lo voy a asegurar porque no me acuerdo pero creo que la nieve se podía hacer algo en manila con ella que se podía convertir en agua o no lo sé creo que sí es que no no me acuerdo no me acuerdo muy bien la verdad esto se puede convertir en nieve y la la nieve si no me equivoco se podía convertir no era así y la nieve se convertía en agua no puede ser o me equivoco yo a ver a ver si hace una con que haga una ya lo puedo ver ahí tengo la leche tengo a la gata en celo a una de ellas bueno de momento voy a cancelar llevo dos a una de las dos gatas la tengo en celo y madre mía como está hija de mi vida no se calla ni a la de tres wow wow dios mío vaya nochecita que me ha dado bueno pues nada continuamos nos vamos hacia nuestra casa ni trato aquí en medio de la carretera porque sí no le podemos decir que no ya que está aquí pues no lo llevamos de momento no tenemos para hacer valillas y tal pero bueno cuando tengamos por cierto voy algo lento las cosas como son ahora mismo ya podría tener hecho un par de warbanks más vale para enseñaros el mod pero es que todavía lo primero quiero asentarme quiero hacer una buena casa y luego ya en el sitio ir colocando los warbanks y demás no tardaremos en hacer eso tampoco vale tampoco quiero apurar mucho el mod que si no después tengo que coger otro mod antes de que salga el alfa 16 que bueno ya lo tengo en mente que sepáis que ya tengo el siguiente mod en mente para para antes de que salga el alfa 16 en caso de que no salga porque macho cada vez lo retrasan más entonces yo ahora ya no sé no sé qué pensar no sé ya qué opinar porque vamos primero que un par de semanas luego que en varias semanas ahora que sí ahora que no que sí que no que nunca te decide la madre que te parió y aquí estamos nosotros esperando a que salga vamos como si fuese el agua de mayo así que nada bueno ahora sí venga nos vamos para casita no perdón por el grito chavales joder qué susto me he llevado tú no contaba con ese cabrón ahí uff pues he liberado de poco eh he liberado de poco que iba iba directo a él y de hecho hizo hizo spawn en mi puta jeta o sea se ha quedado ahí quieto pero hizo spawn en mi cara vaya tela el susto que me ha dado he estado yo aquí tranquilo comiéndome a manzanas y me he llevado el susto del día bueno y supongo que vosotros también lo digo por el grito no por el zombie que sé que a vosotros os la pela oye esta es la ciudad en serio me estoy pegando el rodeo de mi vida cada vez que voy a la ciudad pues oye creo que sí creo que sí porque creo que nos estamos pegando el rodea el rodeaco de mi vida para llegar esto que es plomo sí para llegar a la ciudad cuando directamente por aquí ya llegábamos creo eh porque creo que estamos no no es ahí mi casa ya se va a hacer de noche y el zombie quemado va a ser lo que menos me preocupe pues sí nos estamos pegando el rodeo de nuestra vida porque por ahí directamente podemos llegar a la ciudad de hecho en un futuro lo más sencillo porque esa parece una ciudad grande parece una ciudad de las más grandes en un futuro lo más sencillo haré un túnel por abajo y llegaremos a la ciudad ya directamente a través del túnel que será lo más cómodo creo yo bueno de momento no ha venido ninguna screamer tampoco lo cual agradezco un montón las cosas como son agradezco un montón alguien ha venido a intentarme romper la puerta ya así de primeras supongo que sería una screamer precisamente y la tía se piraría o lo que sea joder macho tengo que hacer unas maniobras para subirme aquí a veces pero bueno eso también es seguro seguro entre comillas porque es seguro para que no me suban pero se van a quedar ahí dándole a dándole de leches al a la pared bueno vamos a apagar la forja que ahora sí ya no quiero que vengan las screamers que ahora estoy yo en casa y vamos a mirar lo de la nieve porque eso sí que joder pues yo no sé como era tío no me acuerdo os lo juro no me acuerdo o sería con esto sí era con esto era con esto la nieve la hice por tonto de hecho creo que la nieve si la coloco en el suelo y la pico a ver creo que volvemos a tener otra vez sí bueno pues nada entre comillas no se ha perdido nada cogemos otra vez la nieve perdonad por el error es que yo no recordaba muy bien sabía que se podía hacer pero no sabía oía campanas pero no sabía de dónde venían es lo que se suele decir en mi pueblo bueno oye agua embotellada con los vasos y la nieve agua turbia embotellada con los vasos y la nieve vale y agua hervida con las latas bueno pues nada 14 que necesito que te falta olla ah madera bueno madera no te preocupes que te doy yo ahí venga vamos para allá bueno ya tenemos agua lo malo que no tenemos agua para el bot water no tenemos agua para el bol y quería agua en el bol pero no voy a poder porque voy a tener que encontrar lucky water que es esto lucky water con charcoal chips arena fina fibra vegetal y agua embotellada a saber que narices es esto a saber que narices es esto oye que se ha apagado esto a ver un minuto treinta un minuto treinta activar cuando se apague ya se termina de hacer todo bueno pues nada vamos a ir ordenando por aquí cositas y voy a empezar a mirarme las skills madre mía el calorazo que hace muchacho la semana pasada con una ola de frío que nos congelábamos aquí y ahora con un calor que no se para o sea increíble dios mío de mi vida no sé por dónde vivís vosotros qué tal pero aquí aquí es excesivo madre mía no sé ni hablar excesivo el calor que hace la verdad oye teníamos antibióticos porque tengo aquí dos antibióticos y yo juraría que solo me ha salido uno yo creo que hemos salido cuando nos infectaron creo que he ido por antibióticos y tenía antibióticos en la caja no sé pero estoy estoy casi seguro estoy casi seguro madre mía y seguro que vosotros os enteraste y estaríais diciéndolo y probablemente a estas alturas tendré el inventario el inventario digo los comentarios petaos diciéndome te has hecho un crack campeón lo tenías ahí en la caja segurísimo seguro 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 y seguro a ver 10 puntos vale ya tenemos 10 puntos podemos hacernos el bueno claro pero necesitamos el yunque ahora yunque y el hierro eso bueno no me acuerdo y el hierro quedamos en que también necesitaba skill sí hierro forjado también necesita skill cago en la leche ah mira va todo en la misma bueno mal va todo en la misma skill vale va el yunque va el hierro forjado punta de flecha barras de hierro resort acero forjado punta de flecha de acero y el welding torch que welding torch eso suena como un como un soporte ¿no? para colocar la la antorcha en la pared aunque no sé muy bien para qué para qué se usa a ver welding torch es el soplete vaya tela vale 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 a mí me sonaba a un a un rollo así para para colocar la antorcha en la pared ya decía yo que cosa más rara porque no se necesita bueno vamos a ver ahora sí vamos a hacernos el yunque ¿dónde está? aquí fabricamos el yunque y una vez que tengamos el yunque vamos a hacernos eso de hierro forjado mientras tanto a esperar a ver si no viene muchas a ver si no vienen muchas screamers ya está ya anda un loco por ahí dando vueltas por fuera qué pena que Bucky me ha abandonado habéis visto ya me lo dijo Griffon Bucky nos vino del starvation para aquí la primera noche para defendernos pero nos abandonó no le dimos de comer y pasó lo que pasó oye ni tan mal las uvillas estas directamente con las uvas y un bote un bote de agua esto también me lo dijo Jesús si no me equivoco directamente con las uvas y un bote de agua te haces el grape juice y el grape juice te da uno de salud 30 de resistencia 20 de hidratación y bienestar 0,1 y aún encima te da el efecto de bebida fría o sea ni tan mal muy bien sí señor vale pues muchas gracias Jesús y la verdad es que merece la pena por lo menos saber que se puede hacer bueno vamos a hacernos el pico por fin bueno de hecho sabéis que voy a cancelar el pico y me voy a poner a hacer hachas de piedra como un cosaco vale porque así voy subiendo el nivel y realmente ahora mismo no tengo otra cosa que hacer para pasar la noche así que pues nada me quedaré aquí pasando la noche haciendo hachas y cuando termine me haré el pico bueno pues hemos estado pasando un poquito la noche de hecho todavía es de noche lo que pasa es que voy a salir un segundo a pillar un poquito más de fibras que me he quedado sin ellas a ver si no me pilla ningún zombie y he estado investigando veis que ahí abajo a la izquierda me pone que tengo fresquito bueno pues eso ha sido porque he cogido una botella de agua y me la he bebido dándole clic izquierdo hacia una hacia una nevera vale le apunté a la nevera y le di clic izquierdo me bebí el agua y me dio el tema este del fresquito bueno ya estaba a puntito de hacerse de día he estado haciendo garrotes vale antes de los arcos ahora me estaba haciendo un par de arquitos para para combinar el nuestro y como bien veis ya tengo un hacha nivel nivel 600 después de combinar las hachas a lo largo de la noche porque me quedé sin fibras ahora esas fueron que bajé bajé a buscar unas pocas me quedé sin fibras entonces como no tenía fibras para fabricar más hachas las que me quedaron no las escrapeé en piedra me quedé con ellas y mejoré el hacha esta a nivel 600 aún así tuve que que escrapear algunas que me sobraban bueno ya tenemos pico ya tenemos un arco bueno medianamente decente vamos a recargarlo llevamos con nosotros un café un grape suite de ese por si acaso necesitamos un chute extra de esta mina se acaba de hacer de día y ahora sí quiero echarle un vistazo más o menos a toda la ciudad alrededor y uy vámonos a ir por aquí que dijimos antes que por aquí llegábamos antes y y bueno espero no pararme con ningún zombie raro vale que no me vuelva a pasar lo mismo que me ha pasado con el señor jason si era jason oh mira otros antibióticos y medical tools que supongo que será para no sé algún banco de medicinas o alguna historia de estas no sé muy bien para qué la verdad es que no conozco todos los bancos que hay estoy cogiendo madera porque me olvidé de traer madera y me olvidé de traer pinchos y ya hemos visto que los pinchos la última vez nos han salvado uy nos han salvado la vida así que bueno pues es bastante interesante llevarse con nosotros una poquita de madera y unos cuantos pinchitos que nos van a venir muy pero que muy bien oh qué leches es esto esto me lo he encontrado yendo ahora hacia la ciudad pues yo creo que si no hay mucho enemigo por la costa saquearé esto que tiene pinta de aserradero o sea realmente tiene pinta de aserradero me lo parece a mí o es verdad que tengo razón que esto tiene pinta de aserradero vamos a ver por cierto hemos subido ahí nivelillo lo cual nos viene genial estupendo maravilloso vale no hay ni el tato hombre bueno sí sí hay no sé por dónde debe estar aquí detrás pero como haces tantísimo ruido hijo de mi vida con lo chiquitín que eres vaya montón de ruido que haces cabroncete ay dios mío bueno ahora sí tengo que buscar yo nidos a ver si ahora que he dicho que yo sí tenía uy qué dices qué bofetón más gratuito me acabo de llevar con infección incluida tócate las narices menos mal que la bueno le haría más encontrar miel oye te quieres morir ya de una vez me molaría encontrar miel ya que no me apetecía gastar otros antibióticos joder qué duro son macho para la mierda que dan porque después no te dan un cagarro muérase señor por dios por favor ya se lo pido como 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 superviviente por favor muérase vosotros veis normal esto el nivel de de flechazos que le tengo que meter a esta peña para que se me muera como para ponerme madre mía en la horda fliparé fliparé en colores joder muérase señor por dios madre mía de mi vida para 25 papeles oíste me cago en la leche vamos a mirar a ver si en estos tocones por un casual he visto otro por ahí hace un rato no sé por dónde a ver si pudiésemos encontrar miel aunque no creo porque no veo ningún tocon más que el que acabo de abrir por cierto estos libros que me acaban de dar ahora mismo me da en el alma que no valen para nada o sea que simplemente son para para scrapear en papel no sé por qué me lo da me lo parece o sea eso me lo parece a mí bueno bueno nada de momento vamos a lootear esto primero antes de nada no vaya a ser por un casual de la vida que por aquí dentro encontremos miel pero vamos me extraña bastante y esto básicamente pues es lo que os he dicho un aserradero por aquí suben los tronquitos y supuestamente aquí estaría la sierra cortándolos ¿no? está chulo está chulo la idea está chula la verdad es que sí bueno pues nada vamos a saquear un poquillo esto a ver qué tenemos swappy water y plant sheet esto agua con jabón no sé es que ya sabéis que mi inglés es bastante malo pero creo que esa es la la traducción o agua enjabonada o detergente o algo así el desafío de los ciervos más papel bueno de aquí nos podríamos llevar un montón de de hierro y de y de madera de madera nos podríamos llevar un montón cada tronco de estos nos da bastante de madera no hay queja y se rompen bastante fácil pum no no os he contado una mentira como un piano nos dan un cagarro de madera no renta para nada en absoluto juraría que sí pero no parece ser que no cantonera de rifle de caza bueno una linternita vale unos pantalones tengo que saquear porque quiero subirme el quality show pero vamos tengo el scavenging en la mierda así que no sé creo que tengo unos overals aquí más touch ah no que tenía los pantalones militares tú calla quita aunque creo que los overals protegen más que los pantalones militares y estos sobre todo me llevo los pantalones igualmente pero creo que esos protegen más que los pantalones luego lo miraré con calma y detenimiento pero estoy casi seguro bueno a ver esto que nos da esto ya lo leímos ¿no? tu habilidad de ciencia es ahora 5 creo que sí ahora es 6 creo que ya lo leí que ya lo teníamos leído a ver si nos dan por ahí abajo alguna skillbook building vale ahora lo leo que quiero ver tienes el nivel másivo de esta habilidad increíble pues ya está en ciencia ya no se puede aprender más de lo que he aprendido yo maravilloso de miscelanium crafting y toolsmithing o sea que ahora me puedo hacer las herramientas que me estaba haciendo me estaban costando la vida ahora deberían haber subido un puntito vale ya decía yo que tenía que haber más cositas por aquí a ver un bolso con dinero es lógico y unos clavos bueno pues nada más tenemos aquí un nido que nos viene maravilloso hay un trozo de cristal random o una telaraña no sé que coño es esto una telaraña parece y nada más ya está esto es todo esto es todo esto es todo amigos aquí no queda nada más o eso parece vamos a salir por la puerta a ver no tiene pinta de haber nada más porque aquí abajo aquí abajo esto no es nada no es la la entrada eso está ciego ¿no? sí no sí debería estar ciego vamos a romper uno por si acaso pero debería ser macizo sí de hecho ya lo veis ahí eso es macizo así que ahí no tenemos nada lo único que hemos hecho es llenar el inventario de potorradas de mierdas varias esto todo lo vamos a despedazar esto no esto nos lo vamos a leer hola por favor léaselo caballero un par de ciervos vale eso lo tenemos bastante fácil mmm pues no sé no sé porque así no vamos muy bien para la ciudad vamos a tener que tirar un montón de cosas pero allí ese es el tocón que habría antes ¿no? sí vale estoy escuchando un zombi quemado sí míralo allí va allí va corriendo el colega bueno pues no tengo ganas de de encontrarme con él y además vamos en el sentido que no tendríamos que ir qué leches la ciudad está para allí no sé qué ha pasado me he desviado un poquito de de mi dirección bueno pues nada vamos a ir dejando el vídeo por aquí de hecho voy a hacer una cosilla y lo que voy a hacer es un viaje rápido a casa dejar toda esta basurilla y por la mañana pronto arrancaremos a la ciudad último viaje a la ciudad antes de comenzar con nuestra con nuestra casa que tenemos que mirar ya nuestra casa y empezar a hacer las defensas aunque la primera horda no nos debería dar ningún tipo de de percance o problema no nos debería otra cosa es que nos la dé que todo puede ser recuerdo que que creo que la primera horda por saltar para abajo me mataron en en starvation puede ser bueno si no fue la primera fue la segunda que poco más da y nada tendremos que ir preparando ya nuestras mini defensas porque es que tampoco tengo tampoco tengo claro probablemente a lo mejor me haga una casa al lado o algo no sé no sé no sé es que eso que me ha dicho el mailco de que le han tirado la torre en cero coma no me está dando nada de confianza para quedarme yo ahí la horda a lo mejor me sería tan bueno hacer una estructura uy perdón apaga a lo mejor me sería tan bueno hacer una estructura por aquí para para soportarla o aprovechar que ahora tengo eso simplemente soportar la horda aquí mejorando bueno todo eso pillando materiales y tal un día lo vamos a necesitar nada más que para que para saqueo o sea para saqueo para recolección para farmeo vale y a lo mejor soportar la primera horda aquí tranquilamente que no creo que ya os repito no creo que sea muy fuerte y luego pirarme de aquí pirarme de aquí e intentar localizar otro lugar que tenga por lo menos que tenga agua cerca es que aquí realmente lo del agua a ver sabemos que llega un momento que no no se necesita el agua no no se necesita vamos que se consigue fácil pero también va a llegar un momento que vamos a necesitar agua y ya sé que puedo hacerme una fuente supuestamente infinita de agua aquí no no sé si tenemos el si tenemos la cubeta supuestamente podemos hacernos una fuente infinita de agua pero no sé no sé qué deciros gente no sé qué deciros la verdad eso me tiene un poquito rayado entonces a lo mejor me busco no sé otro lugar un pueblecito más pequeño en el que pueda quedarme el pueblo de los perros este de aquí esta esta esquinita de aquí no me moló no me o sea me molaba el búnker ese pero realmente creo que hay cuatro o cinco búnkers diferentes en este mod y no me molaría quedarme en un búnker de manila habiendo pues cuatro o cinco búnkers diferentes ¿no? así que yo creo que lo que vamos a hacer es investigar un poquito más intentar buscar un lugar más adecuado este mola el sitio está guapísimo pero una se nos queda bastante pequeñito como bien veis esto queda bastante se queda bastante pequeño vamos a coger las cositas que tienen que ver no sé que hacen aquí las armas y todo esto lo teníamos aquí metido y y nada no sé no sé muy bien lo que voy a hacer pero creo que voy a buscar otro sitio donde hacerme mi casa hacer una casa más grande no sé tampoco en esta serie si me voy a hacer una casa no sé no tengo ni idea tengo alguna idea en mente pero la tengo que ir perfeccionando bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis ahí reflejado con un botoncito de like y nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like